¡Airaos! ¡Pero no peguéis! Arreglemos enseguida. No se ponga el sol sobre otro nojo, ni deslugar al diablo. Es que el diablo está ahí pendiente, los demonios están pendientes ahí. Muchas familias enteras se han destruido. No, familias enteras destruidas por una simple pelea que se pudo haber arreglado en cuestiones de minutos u horas. Y no, continúan, continúan y se acaban la familia. Se destruyen mucha gente. Iglesias se destruyen, se separan. Porque, hermano, el diablo aprovecha enseguida ahí y ya mete ya demonios de venganza, demonios de muerte, demonios de enfermedad, demonios de ira, de violencia. Y eso sigue para contar. Los demonios entran enseguida de rapidez. Son puertas que uno abre al hacer eso. ¿Por qué es pecado? Porque cuando la palabra de Dios le dice a uno, no, eso es un mandamiento. Es un mandamiento. Tenemos que estar limpio. Por eso, hermano, la vida... Por eso yo le doy un consejo a todos ustedes, mis hermanos. Yo lo aplico a mi vida. Mira, yo me meto más en las cosas de Dios. Más en las... Al meterme más con las cosas de Dios en guerra espiritual, en hacer el libro, en liberación, en vamos para adelante, congresos, seminarios, y estoy metido más en esto, más me alejo de las cosas del mundo. Esa es la forma. Porque uno metió más en las cosas del mundo. Mi hermano, hay mucho peligro. No que nos vayamos a esconder de las cosas del mundo. Pero, hermano, hay que evitar muchas cosas. Muchas cosas. Porque tú no sales así, ves. Yo aquí casi ni salgo de la casa. Casi ni salgo. Porque paro ocupado acá. Y esto me llena, me goza, me gozo. Y esto es lo que a Dios le gusta. Y me gozo. ¿Quién es esto aquí? Y me evita, a la vez, muchas cosas, muchas cosas que pudiera contaminarme. Ni de ver televisión, ni de chistes. Porque hay chistes de doble sentido que tú, cuando tú te das cuenta, crees que es un chiste sano, es un chiste de doble sentido. Y aquí yo entre esa información y a la mente. Vamos a cortarla. Cortarla. Pedirle perdón a Dios enseguida. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesucristo les advirtió a los discípulos. Les advirtió. Les dijo, pilas. Pila, Pedrito. Pila, todos ustedes. Pila. Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Otro imperativo. El que hurtaba, no hurte más. Son puros imperativos. Ya. Usted en el pasado, en la vida pasada, usted lo hacía. Usted no lo haga. Aquí en Estados Unidos, y también en su país también, a veces uno va aquí a los bancos, a los bancos u oficinas, consultorios, y siempre hay una cajita de lapiceros para cuando uno llegue, uno pues llena la fórmula o lo que sea. Lo llena ahí. Mi hermano, hasta yo en eso, tengo cuidado. Cuidado. Pero que uno se hace cuenta, uno escribió, se lo colocó aquí, y se fue con el lapicero. Hasta en eso estoy pendiente. ¿Y qué yo hago a veces? Porque a mi hijo le gusta tener lapicero, a mi hijo le gusta el lapicero. Yo lo que hago es, me lo puede regalar. Claro, lléveselo. Ahora sí he regalado, me lo llevo. Pero no, hermano, porque hay muchas cosas que uno comete el error. Por eso es que no hay nadie, no hay nadie exento del pecado. Todos hemos pecado. Por eso es que hay que buscar a Cristo Jesús, hermano, y pedir perdón a Jesús Cristo. No a ninguno santo. Es Jesucristo. Pero hay que evitar, hay que evitar, hay que evitar, hay que evitar, hay que evitar. Y así sucesivamente. Eso del lapicero es un ejemplo, porque casi a todos nos ha pasado eso. Cuando uno se cuenta, lapicero. A propósito, hay una reunión muy importante a nivel de políticos. Creo que eran de presidentes. De presidentes. Llegó uno y lo agarraron, lo agarraron con, en la cámara apareció. El hombre, saquen eso, de esas reuniones, son lapiceros, pero lapiceros, me imagino que son como de oro, o sea, lujosos. El hombre, el hombre, el presidente iba a firmar así, vio el lapicero así, hizo así. Y se lo colocó, se llevó el lapicero, lo encontraron, pero ese es, eso es lo de gente del mundo. Ese es, ese es la vida, esa es, ese es lo que, eso es lo que Dios quiere, porque esos viejos hombres, eso, eso, al cristiano no debe ser así.